Buenos días, bienvenidos al seminario Desarrollo Sostenible de la Región Amazónica, en el marco de la reunión anual del BID y BID Invest. Invito al señor... ...interamericano de desarrollo a dar las palabras de apertura. Adelante, presidente. Muchísimas gracias, presidente Duque, ministros que nos acompañan hoy, invitados especiales, estimados todos. Es un placer darles la bienvenida al seminario sobre el desarrollo sostenible de la región amazónica, un tema tan estratégico para la región. La discusión sobre la Amazonía suele ser definida en términos de suma cero, zero sum. Se supone que lo que es bueno para el desarrollo es malo para el medio ambiente y que los países tienen que sacrificar el crecimiento y bienestar de sus poblaciones si van a proteger sus ecosistemas y la salud del planeta. Creo que esta es una dicotomía equivocada, equivocadísima diría. Hoy vamos a conversar sobre cómo podemos concretar una visión para el desarrollo sostenible y con oportunidades para todos en la región amazónica. Nuestro reto es asegurar que esa visión valore el capital humano, la riqueza natural y el incomparable acervo cultural de los países de la Amazonía. La Amazonía es el corazón verde de América Latina y del mundo. Proporciona entre el 35 y el 40 por ciento de toda el agua dulce de América Latina, regula la calidad del aire, almacena las emisiones de carbono y regula los ciclos hidrológicos para el continente sudamericano. La región amazónica es además el hogar de más de 30 millones de personas que incluyen a 1.5 millones de indígenas y más de 5 millones de afrodescendientes. Una Amazonía saludable y pujante que aprovecha su capital natural de una manera sostenible puede ser un motor para el desarrollo de nuestros pueblos más vulnerables. Como muchos de ustedes recordarán, en el marco de la segunda cumbre presidencial del Pacto de Leticia del año pasado, los países amazónicos solicitaron al BID que estableciera una iniciativa para fomentar modelos de desarrollo económico inclusivo y sostenible que beneficien a sus diversas comunidades. Esta iniciativa define un marco financiero y operativo para los próximos cinco años en estrecha coordinación con los países amazónicos y la organización del tratado de cooperación amazónica, la OTSA. Hoy tengo el placer de anticiparles que el BID está dispuesto a comprometer 20 millones de dólares de capital ordinario del banco como una capital semilla para esta iniciativa y obviamente se le presentará al directorio ejecutivo, lo cual sabemos que ha sido ya bien recibido por algunas de las comisiones. Así que muy contentos con poder presentarles esta iniciativa y este compromiso semilla de 20 millones de dólares. Nos estaremos enfocando en cuatro áreas prioritarias. Primero, la bioeconomía. Segundo, la gestión sostenible de la agricultura. Tercero, la ganadería y los bosques, el capital humano, las ciudades y la infraestructura sostenible. La bioeconomía es el área que más promete para el desarrollo sostenible de la región amazónica porque combina la protección del medio ambiente, la producción económica y un abanico de beneficios socioculturales. El apoyo a la bioeconomía debe complementarse con nuevos modelos de agricultura y ganadería sostenible, dado que los modelos actuales impulsan la deforestación y la degradación forestal. Tanto la bioeconomía como la agricultura y la ganadería están íntimamente vinculadas a la calidad de vida de las poblaciones locales que necesitan servicios de salud y educación y de buenas oportunidades de empleo. Por último, será imposible avanzar en estas áreas si no tenemos la infraestructura para eliminar las barreras de acceso y fomentar una mayor conectividad dentro de la región amazónica y entre la región y el resto del mundo. La Amazonía necesita ciudades prósperas que sirvan como nodos de conocimiento, centros de innovación y polos de atracción para la formación y retención de talento. En el BID nos gusta conseguir resultados concretos, ese es el nuevo BID, resultados no diagnósticos y dentro de plazos razonables, eficientes y eso requiere enfoque no solamente temático sino también geográfico y en estrecha coordinación con los países amazónicos esta iniciativa definirá clusters o corredores prioritarios para generar sinergias y masas críticas. También entendemos la importancia de los incentivos financieros, obviamente. En Brasil estamos iniciando consultas con la comunidad de donantes para establecer un fondo de bioeconomía y con nuestro laboratorio de innovación BID Lab acabamos de aprobar el fondo de Regenérate o Regenerate, muy buen nombre. Este fondo de 4 millones de dólares beneficiará aproximadamente 15 startups de los países amazónicos para escalar soluciones en sectores como la agricultura regenerativa, la biomedicina y los productos de limpieza biológica. La buena noticia es que existe la voluntad política y el interés del sector privado de impulsar modelos de desarrollo sostenible e inclusivo para los territorios amazónicos. Y estoy seguro de que en el contexto de este seminario vamos a escuchar muchas más expresiones de interés, algunas sorpresas y compromisos de actores esenciales para el éxito de este gran emprendimiento. Les deseo a todos un diálogo estimulante que nos permita construir juntos el futuro de las amazonas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidente Claver Caroni. Invito ahora al señor Jair Bolsonaro, Presidente de la República Federativa de Brasil, a dirigirse a la audiencia. Adelante, señor Presidente. Señor Presidente, el Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Caroni, para mí es una satisfacción participar en el lanzamiento del Fondo de Desarrollo Sostenible y la bioeconomía amazónica. Demostramos así una vez más el compromiso de Brasil y de los países de la Amazonia a la conservación y el uso sostenible del bosque. En este proyecto contamos con la experiencia, el conocimiento y la alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, a quien agradezco mucho. Es un motivo de orgullo para nuestro gobierno que el fondo tenga como una de sus prioridades, el fomento de la bioeconomía. Ese fue el principal pedido que hizo Brasil al BID cuando propuso la creación del fondo en el año 2019. Estamos muy satisfechos también de constatar que este proceso de este instrumento financiero innovador fue acogido por todos los países de la región. El desarrollo sostenible y el fin del desmatamiento ilegal depende de agregar valor a la economía amazónica y la mejora de la calidad de vida de la población local. Por eso trabajamos para generar empleo, productos y servicios que utilicen de manera sustentable los recursos de la selva amazónica. Esperamos que esto beneficie en forma tangible a las 34 millones de personas que habitan en la región amazónica, tanto en Brasil como en los países circunvecinos. Otro pedido que queremos hacer al BID tiene que ver con la eficacia de los proyectos financiados y la transparencia del gasto. Con pocos recursos internacionales disponibles para los países de desarrollo, necesitamos garantizar que los proyectos que financie el fondo garantice resultados positivos sin retrasos o desperdicios. El sector público es un factor decisivo en el proceso de desarrollo sostenible de la Amazonia. El fondo actuará respetando las prioridades nacionales y los intereses soberanos de cada país. Sin embargo, no podemos pasar por alto la innovación y la capacidad de inversión del sector privado, que serán fundamentales para realizar estos proyectos. En Brasil, en los últimos seis meses, por iniciativa del gobierno que dirijo, hubo una caída del 20% en las alertas de deforestación en comparación con el mismo periodo del año anterior. Logramos evitar la desforestación de un área equivalente a mil kilómetros cuadrados. Nuestros esfuerzos se dirigen a mantener estos resultados en los próximos meses. En esta tarea nos ayudará el satélite Amazonia 1, lanzado a fines de febrero. Es el primer satélite de observación de la tierra, diseñado, ensayado y operado completamente por Brasil. Estamos avanzando también en el programa de financiamiento de Floresta Más. Vamos a valorizar las acciones de preservación del bioma, invirtiendo más de 500 millones de reales en el desarrollo de un mecanismo de pagos por servicios ambientales. Con el programa Adote un Parque, traemos recursos para las unidades de conservación federales por medio de parcerias con personas físicas y jurídicas, nacionas y estrangeiras. Destaco igualmente que Brasil depositó el instrumento de ratificación del protocolo de Nagoya, la Convención de Diversidad Biológica. Con esto esperamos estimular la repartición de los beneficios provenientes de la utilización económica de nuestra biodiversidad. También veo con mucho otimismo la interacción entre el Fondo del BID y la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, que podrá dar lugar a proyectos e iniciativas de gran alcance. La OTCA tiene conocimiento acumulado que tiene acumulado durante décadas, además de ser integrada exclusivamente por países amazónicos y de estar firmemente comprometida con el desarrollo sostenible, así como la conservación ambiental. Estoy convencido de que el lanzamiento del Fondo del BID es una oportunidad más para que nuestros países puedan unirse alrededor de una causa noble y común para beneficio del medio ambiente, así como de las poblaciones que viven en toda la región de la Amazonía. Muchas gracias. Gracias, presidente Bolsonaro. Seguidamente, me complace dar la palabra al señor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Adelante, señor presidente. Muy buenos días a todos ustedes. Mi saludo muy especial a nuestro buen amigo, presidente de la República Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro. Mi saludo al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone. Mi saludo a los señores vicepresidentes del BID, a los compañeros del equipo de gobierno. Un saludo muy especial a la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa. Y un saludo muy especial a nuestro ministro de Ambiente de la República de Colombia, Carlos Eduardo Correa. Presidente Claver, presidente Bolsonaro, es con muchísimo entusiasmo que celebramos este encuentro en la Asamblea número 61 del Banco Interamericano de Desarrollo, asociada con la protección de nuestra Amazonía. Colombia tiene aproximadamente el 6% de todo el bioma amazónico, pero ese 6% representa el 35% del territorio colombiano. Colombia tiene el 50% de su territorio en selva tropical húmeda. Y somos, después del Brasil, el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en todo el mundo. Por lo tanto, la protección de la Amazonía, el cuidado de la Amazonía, el aprovechamiento debido de su riqueza, la convivencia de todos sus pobladores en aras de una agenda de desarrollo sostenible, es fundamental para nuestro presente y para nuestro futuro. Y lo pongo en el marco de la mayor amenaza que tiene la humanidad hoy, que son los efectos del cambio climático. Colombia representa el 0.4% de todas las emisiones globales equivalentes de gases de efecto invernadero. Pero Colombia hace parte de los 20 países más expuestos hoy a los efectos negativos del cambio climático. Por esa razón, nosotros desde hace dos años hemos convocado a todos los presidentes de la región amazónica para que elevemos nuestras acciones al rango presidencial y demos una orientación clara sobre nuestra agenda y cómo la protección de la Amazonía hace parte de nuestra mayor contribución a contener los efectos negativos del cambio climático. Se fijaron derroteros con la creación de la OCA, esa organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Pero necesitábamos darle un reverdecer a esa coordinación a esa coordinación de políticas públicas. Y es en función de ese anhelo que se convocó el Pacto de Leticia. Pacto que surgió en septiembre del año 2019, donde nos acompañó el canciller Araújo y virtualmente el presidente Bolsonaro, el presidente Lenín Moreno, el presidente Vizcarra. También nos acompañó el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. Nos acompañaron también los representantes de Surinam y de Guyana. Un esfuerzo único donde dijimos cuál debe ser una línea de trabajo. Y contamos desde ese momento con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, Latinoamérica. Pero hoy está dando el banco el salto más importante con la creación de un fondo de 20 millones de dólares del capital ordinario de la institución para acompañar esta agenda de protección amazónica. Si a eso le sumamos el acompañamiento técnico y la presencia de importantes figuras del ambientalismo mundial, estamos ante una de las estrategias más importantes en la historia de esta institución. Por eso celebro la participación hoy en este panel del ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, nuestro buen amigo Hank Paulson. Por eso celebro la participación activa que ha tenido en esta iniciativa un científico como Tom Lovejoy y como la que hemos visto también de muchos centros de investigación. Pero todo lo que hagamos por la Amazonía tiene que estar enmarcado dentro del gran esfuerzo de enfrentar los efectos del cambio climático. Recientemente, Bill Gates en un libro le planteaba al mundo que todos los años se están generando alrededor de 51 mil millones de toneladas de CO2 equivalentes y que podemos apreciar esa situación como una especie de tina. Todas las medidas que se han adoptado recientemente apuntan a que se reduzcan emisiones, es decir, se le baje el agua que cae en la tina, pero el agua sigue cayendo. Y si sigue cayendo, tarde o temprano se va a llenar. Y llenarse significa traer estragos devastadores para nuestra humanidad. Por lo tanto, como también lo plantea Bill Gates en esa reflexión, hay que aspirar al número cero. Y eso no quiere decir que no se hagan emisiones o no se generen, porque prácticamente las emisiones de CO2 son inherentes a gran parte de las actividades de la humanidad. Pero la forma de llegar a cero es juntamente con un propósito y es llegar a un ambiente donde seamos carbono neutrales, carbon neutral. Y hoy Colombia se ha planteado dos grandes objetivos de política pública. El primero es llegar al año 2030 con una reducción del 51% de sus emisiones de gases efecto invernadero. Y se ha llegar al año 2050 con la neutralidad de carbono. Dos ambiciones, dos metas, dos propósitos de país que tienen que edificarse sobre certezas. Y solamente serán alcanzados si tenemos una multiplicidad de agendas que involucran la transición energética, la economía circular, que involucran también la reducción de la huella individual de carbono y, por supuesto, la protección de nuestro bosque tropical húmedo. Y es en ese sentido, presidente Claver, que en un panel en el que participé en el Foro Económico Mundial, dije que Colombia tenía una gran tecnología, la mejor tecnología para la captura de gases de efecto invernadero. Y de alguna forma, un tanto irónica, dije que la mejor tecnología son los árboles. No hay una mejor tecnología inventada para ese propósito. Y por lo tanto nos unimos a la estrategia de One Trillion Trees, lanzada por el WEF, donde nosotros fijamos nuestra meta de sembrar 180 millones de árboles para agosto del año 2022. Firmamos acuerdos de cero deforestación con varios sectores productivos. Lanzamos los contratos de conservación natural, donde le estaremos entregando a 10 mil familias tierra para que puedan ejercer protección ambiental y donde ellos contribuyan a la preservación de nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad. Lanzamos con el BID y con el Foro Económico Mundial, el concepto de biodiversidades. Ciudades que apoyan y preservan la biodiversidad. Y más que nunca, tenemos claro que el Pacto de Leticia hay que elevarlo a que tenga también participación privada y de la comunidad en general, para que todos protejamos ese gran tesoro, que es de nuestra soberanía, pero que representa también un mecanismo de protección para el mundo. La Amazonía regula los sistemas de agua y contribuye a la regulación de los sistemas de agua. Y Colombia tiene el 52% de los páramos de todo el planeta, que son ecosistemas de alta montaña. Y aunque se ven distantes en los mapas, los dos contribuyen a ciclos integrales de agua. Por lo tanto, hablar de la protección de la Amazonía es hablar también de la protección integral de estos patrimonios que son exclusivos y que tienen muchas de las especies endémicas. Ahora bien, la Amazonía no es un territorio de nadie, no es un territorio inhóspito. La Amazonía tiene millones de personas que la habitan. Tiene ciudades y tiene comunidades ancestrales. Y por lo tanto, pensar en la protección de la Amazonía también nos tiene que conducir a que todas las ciudades amazónicas de Latinoamérica, de Sudamérica, sean biodiversidades, que aspiren a tener movilidad limpia, a tener generación limpia de energías, a tener energías renovables no convencionales, pero a desarrollar también el ecoturismo y a hacer un sentido emprendedor asociado con la protección de la Amazonía. Por eso también celebro lo que usted ha anunciado, presidente Claver, y es que BID Invest va a poner recursos para estimular los startups, los nuevos emprendimientos asociados con la responsabilidad ambiental y la protección de la región amazónica, donde también nosotros como colombianos nos enorgullecemos, porque con el BID hemos trabajado el sistema de empresas B, de Benefit Corporations, y que nosotros lo hemos traducido en el lenguaje societario colombiano en empresas de beneficio e interés colectivo. Todos estos esfuerzos y tener los monitoreos satelitales a los que hace referencia el presidente Bolsonaro compartiendo información nos puede llevar a enfrentar muchísimos riesgos, como son los incendios que habitualmente suelen golpear a la Amazonía. Muchas personas se preguntan por qué no se apagan esos incendios de manera automática y de pronto no han entendido la proporción. El territorio de la Amazonía supera los 6 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un área que puede ser cercana al 85% del área de los Estados Unidos sin Alaska. Y no necesariamente tenemos siempre la mejor tecnología y la mejor capacidad para enfrentar esos retos. La mejor manera de hacerlo implica tener prevención y por supuesto recuperar, reforestar, pero también implica tener pedagogía y al mismo tiempo sanción efectiva con las conductas criminales y ecocidas que muchas veces afectan la Amazonía. Por eso en esta Asamblea del BID aprovecho para reiterar mensajes que han sido claros por parte de Colombia. Uno, nosotros presentaremos al Congreso una ley que endurezca las sanciones de carácter penal a quienes atenten contra el patrimonio natural de nuestro país y a quienes atenten contra el patrimonio natural de nuestra Amazonía. Nosotros endurezcamos los tipos penales por la deforestación y que podamos hacer además extinción de dominio inmediato de los bienes de los malhechores que están detrás de esas conductas. Segundo, que profundicemos las soluciones basadas en naturaleza y que eso implique la profundización de los contratos de conservación natural. Tercero, que cuando hablamos de reforestación, también hagamos una apuesta grande para que esa reforestación contemple una parte sustancial, importante. Y debemos hacer referencia también a que en regiones de la Amazonía colombiana, donde hemos visto en el pasado proyectos de ganadería, los proyectos no solamente estén amarrados a la legalidad, sino que contemplen el sentido de la ganadería sostenible, que implica menor extensión, mayor rotación y el empleo de cultivos silvopastoriles, que también muestran una gran capacidad de contener gases de efecto invernadero. Pero lo más importante, volcar la innovación y el emprendimiento hacia un ecoturismo que se abra al mundo de manera responsable y que tengamos los bionegocios y los negocios verdes como el factor detonante de emprendimiento. Con esta agenda y con la agenda que Colombia hoy le muestra al mundo, nosotros queremos jugar un papel de liderazgo. Que un país que tiene solamente el 0.4% de las emisiones globales de CO2 esté asumiendo un compromiso para llegar a Glasgow con una reducción del 51% es para enviarle un mensaje a los países que tienen mayor responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, y esto es muy relevante, hemos demostrado que en menos de tres años pasamos del 0.2% de nuestra matriz energética en renovables no convencionales para acercarnos a un 14% que esperamos tener en agosto del año entrante, el mayor salto en transición energética. Hemos avanzado como nunca antes en que la economía circular, los principios de reducir, reciclar, reutilizar, producir, conservando y conservar produciendo, estén en la agenda del sector privado y de los gobiernos regionales. Una agenda como nunca en siembra de árboles. Y algo que también nos motiva, la movilidad limpia. Fui coautor de la ley que creó el incentivo para los vehículos eléctricos en Colombia. Y óigame esto, presidente Claver, en el año dos mil veinte, en medio de la pandemia, el aumento de ventas de carros eléctricos en Colombia superó el 70%. Y tenemos hoy la flota de transporte público, masivo, eléctrica más grande de América Latina, y hoy la primera flota de carga, con más de doscientos camiones que pueden transportar más de doce o catorce toneladas, también con transporte limpio, donde el gran peso están los vehículos eléctricos. Toda esta agenda que tiene Colombia para compartirle el mundo, nos obliga a nosotros a hablarle a toda la comunidad internacional con un gran sentido de apego por nuestra Amazonía. El pacto de Leticia está más vivo que nunca. Y este año esperamos que usted nos acompañe en la cumbre presidencial en el mes de septiembre. Que este fondo lo tengamos funcionando y operando con el respaldo de los gobernadores del BID y del directorio, para que sea esa herramienta única y singular, que la podamos ir creciendo en el tiempo, e invitando también al sector privado. Creo que este panel y que este seminario marcará un hito en las asambleas del BID. Es la primera vez que llega una discusión sobre la Amazonía a una asamblea de nuestra institución. Y me complace y me motiva que hoy, con el lanzamiento de este fondo de veinte millones de dólares, el BID está diciendo de los países, aquí los recursos son para producir resultados. De manera que, Presidente Claver, a usted mi gratitud y a todos los participantes, que este proyecto que empieza en el Banco Interamericano de Desarrollo se convierta en un referente para la banca multilateral de cómo, al proteger nuestra Amazonía, estamos protegiendo uno de los más importantes tesoros naturales para el presente y para el futuro de la humanidad. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 de este seminario. Como vimos en sus palabras de apertura, los presidentes destacaron los vínculos entre desarrollo económico, beneficios sociales y la valorización del capital natural de la región amazónica. Lograr un desarrollo sostenible que mantiene y que fortalece estos vínculos requiere de una visión integrada, buena planificación e inversiones estratégicas y por ende demanda un liderazgo muy fuerte de los ministerios de Hacienda, de Economía y de Planificación. En este contexto, es un placer moderar este conversatorio sobre el rol de los ministerios de Hacienda y Planificación en la Agenda de Sostenibilidad. Hoy contaremos con las perspectivas de Hank Paulson, presidente del Instituto Paulson y exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos. Pablo Guedes, ministro de Economía de Brasil. Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente de Perú. Y Silvano John Ajín, ministro de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Surinam. Comenzaremos con las palabras de los señores Paulson y Guedes, quienes, debido a un conflicto de agenda, participarán a través de videos pregrabados. Además, quisiera excusar a Gabriela Mendoza, ministra de Planificación de Bolivia, quien desafortunadamente no podrá estar con nosotros en esta ocasión. Adelante con los videos, por favor. Gracias al BID y al presidente Claver Carone por esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes el día de hoy. Ojalá pudiera estar ahí en persona. La Amazonía es un ecosistema singular con una enorme riqueza biológica. es un activo mundial, de importancia mundial. Y es la visión colectiva de los países de la Amazonía que el resto del mundo puede entender y apoyar. Mi mensaje el día de hoy es uno muy sencillo. Conforme los gobiernos en América Latina trabajan para poder enchar andar sus economías y reactivarlas después del COVID-19, es esencial que construyan y vuelvan mejor y más ecológicos. Esto requiere de una perspectiva a largo plazo que es muy difícil en épocas de crisis. Algo que yo entiendo de primera mano. Pero existe un argumento económico contundente para la región latinoamericana para tener una recuperación verde que proteja al Amazonas, conserve la biodiversidad y que haga avanzar la infraestructura sostenible mientras que al mismo tiempo mejora las oportunidades económicas en las ciudades. Una recuperación verde marcará una enorme diferencia en poder atraer el capital internacional que se requiere para la recuperación económica de la región. Como todos ustedes comprenderán, el recuperarse de los impactos mundiales del COVID-19 no será posible si no contamos con enormes cantidades de estímulo fiscal a través de alivio de la deuda, de nuevos empréstitos y de inversión extranjera. El presidente Biden ha dicho que él apoyará firmemente la inversión en alivio fiscal para la región si se despliegan esfuerzos para proteger la Amazonía. Pero también ha planteado claramente que la administración habrá de desalentar activamente las inversiones y el apoyo económico en caso de que esto no se haga. Lo mismo se puede decir para inversionistas internacionales e instituciones internacionales. Existen grandes expectativas entre inversionistas para apoyar este tipo de pensamiento prospectivo de planificación a muy largo plazo y la voluntad política para apoyar soluciones ambientales amistosas del clima, que también es esencial. Será importante que los ministerios de finanzas entiendan la justificación económica y que planteen un argumento a favor de la recuperación verde. La eficacia para los ministros del medio ambiente y los cancilleres es absolutamente esencial, pero si los ministros de finanzas no encabezan este esfuerzo, estamos destinados a fracasar. Como líderes en la región, espero que muchos de ustedes estén tratando de conducir el buque para poder surcar estas aguas turbulentas, pero esta no es la única tormenta que habremos de enfrentar. Necesitamos políticas, alianzas que claramente comuniquen que la Amazonía con todos sus tesoros naturales estará ahí para siempre. Por lo tanto, vale la pena invertir e invertir ahora. Muchas gracias y para concluir, quisiera felicitar a los países de la región amazónica y al BID por su trabajo, así como los grandes esfuerzos para desplegar todos estos planes de inversión que ahora lanzan para la región de la Amazonía en los próximos años. Muchas gracias. Buenos días, amigos. Quisiera felicitar al Gobierno de Colombia y al BID por la organización de la reunión anual de Barranquilla y por la atención que han dado al desarrollo de la región de Amazonía, que es una prioridad para Brasil y los otros países de la región. Estamos convencidos de que el desarrollo sostenible de la Amazonía y el crecimiento económico que habrá de beneficiar a las poblaciones y la conservación del medio ambiente en la región. El Ministerio de Economía tiene como prioridad para ir más allá de las reformas estructurales que habrán de hacer viables un entorno de negocios más favorable para los emprendedores, el establecer las bases para una agenda de crecimiento verde. Sabemos que el futuro es verde y es preciso pensar en términos amazónicos como oportunidades, inversión como un paso real en los desafíos y no como algo abstracto. Estamos tratando de hablar de un territorio donde millones de personas viven y trabajan y de ahí sacan su sustento, muchas veces con acceso limitado y infraestructura deficiente en servicios básicos. Al mismo tiempo reconocemos que el país que representa un patrimonio que debe ser cuidado para el usufructo de las generaciones actuales y futuras, produciendo bienes y servicios ambientales que beneficien a la población local, a Brasil y al mundo. La exploración sostenible del bosque de la Amazonía es un sistema de producción económica como base de productividad, como base de la ley y con perspectivas limitadas a corto plazo. El desarrollo sostenible de la Amazonía debe formar parte de un esfuerzo más amplio de aumento de productividad, mejorar la infraestructura, así como el entorno de negocios. Avanzamos mucho en todo ese sentido en los últimos años como forma de atraer inversión privada para la conservación y el uso sostenible del bosque. Incluimos en la cartera del programa de asociación de inversiones seis proyectos de concesión silvícola ubicados en la Amazonía, además de la concesión de dos parques nacionales en la región y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales que sirve para la producción de una senda para turismo, crear ingresos para comunidades locales y traer nuevos aliados para el combate contra la deforestación ilegal. También estamos regularizando los lotes de los campesinos en asociación con los municipios, una perspectiva de seguridad jurídica y garantía de los derechos de propiedad para que los productores rurales puedan volver a la legalidad, facilitando el acceso al crédito y la economía sustentable. Queremos acabar con la minería ilegal y la deforestación ilegal también. Destacamos la aprobación de un marco nuevo de saneamiento básico que permitirá aumentar la inversión privada para los servicios de saneamiento. También es importante para los estados del Amazonas, donde apenas el 25% de la población tiene acceso a servicios de saneamiento adecuados, mientras que el 74% de la población lo tiene. Pero lo fundamental para el desarrollo de las zonas es la política que se aprobó de pagos por servicios ambientales. Esta política permite la remuneración de iniciativas individuales y colectivas que favorecen la manutención y recuperación, además de la mejora de los servicios ecosistémicos, la conservación de los ecosistemas, de los recursos hídricos, del suelo, de la biodiversidad, del patrimonio genético y de los conocimientos tradicionales que se asocian a estas actividades. Mirando hacia adelante, queremos mejorar las oportunidades de la bioeconomía, desarrollando cadenas productivas con alto potencial de agregación de valor y mejorando la integración entre el sector productivo y las instituciones de investigación y desarrollo. Vemos con mucha satisfacción que la propuesta brasileña de establecer un fondo para el Amazonas fue acogida por el BID y por los demás países amazónicos. Es una iniciativa más amplia a favor del desarrollo sostenible de la región. Se trataba de establecer una plataforma para la captación de donaciones para las Amazonas que se mantuvo con la captación de recursos para el sector privado. El apoyo del banco ayuda a fortalecer esos ingresos que requieren capacidad de movilización de distintos agentes para su utilización. Estamos listos para trabajar juntos a favor del progreso de las comunidades amazónicas, generando oportunidades de trabajo, emprendedurismo, aprovechando las riquezas naturales de la región de manera sostenible. Muchísimas gracias. A continuación, brindaremos la palabra a los señores ministros que nos acompañan presencialmente para que cada uno nos comparta su perspectiva sobre dos temas centrales. Primero, el rol de los ministerios de Hacienda y Planificación en la coordinación para territorios amazónicos, especialmente en las cuatro áreas temáticas de la iniciativa Amazonía, que son bioeconomía, gestión sostenible de agricultura, ganadería y bosques, capital humano e infraestructura y ciudades sostenibles. Segundo, la coordinación entre ministerios y entre los niveles de gobierno en elaborar e implementar programas de desarrollo sostenible e inclusivo en los territorios amazónicos. Agradeceré a cada panelista, por favor, su perspectiva sobre estos dos temas en un tiempo de cinco minutos. Ministro Carrasquilla, iniciamos con usted. Muchas gracias, Richard. Me complace muchísimo como colombiano que este debate se dé en Barranquilla, en esta hermosa ciudad. Me parece muy significativo que se haya tomado la decisión que escuchamos en el panel inicial de iniciar este fondo. Me complace muchísimo que de aquí en adelante empecemos como Ministerio de Hacienda hemos tenido un periodo extremadamente difícil y es hora de que empecemos a pensar en ese largo plazo en el cual esta iniciativa amazónica, este fondo que se acaba de decidir y que se acaba de adoptar va a ser una parte tan importante. Respecto de ese primer punto, no podría estar más complacido y no podría estar más dispuesto como colombiano y como Ministro de Hacienda a participar activamente en que esta iniciativa sea todo un éxito y sea, como decía el Presidente Duque, en el mes de septiembre tengamos ya resultados concretos y estemos en un cambio de canal significativo para la región. Lo segundo es en esos cuatro temas que se mencionaron y que son la parte explícita, me parece que el exsecretario Hank Olson lo dijo muy bien, dijo que sin una estrecha colaboración entre los ministerios dedicados al cuidado ambiental, a la reglamentación ambiental, sin una coordinación con los ministerios dedicados a buscar y a extirpar las actividades ilícitas, tal y como se mencionó por parte del Presidente Duque y por supuesto sin la participación financiera del Estado no va a ser posible tener éxito. Esa coordinación va a ser parte esencial y me parece de elemental importancia que nosotros le demos toda la relevancia que tiene esa coordinación y que formemos los equipos necesarios para que esto sea una realidad día tras día. Segundo, me parece a mí que en este cambio de canal, de salir de una discusión en una época tan difícil donde la deliberación en términos financieros estaba dedicada al manejo de una emergencia, la magnitud que nos ha tocado vivir, pasemos a discutir temas de más largo plazo y en ese sentido me parece a mí que es importante la participación de las economías que hacen parte de la Amazonía dentro de todos los mercados financieros más dinámicos del mundo que son los mercados de los bonos verdes. Nosotros en Colombia hemos iniciado este proceso con el mercado local en el año 2021 esperamos colocar localmente deuda pública asociada a estos mercados verdes en unos 500 millones de dólares que es una parte aún pequeña del financiamiento total pero que es un primer paso importante. recursos que tendrán como contrapartida honrar nuestros compromisos de ir hacia una reducción del 51% de los gases equivalentes a dióxido de carbono en el año 2030. Segundo, en el mercado internacional pensamos participar, vemos que es el mercado más dinámico que hay, hay que empezar a hacer una asociación muy clara entre la financiación del desarrollo sostenible, es el nuevo concepto de desarrollo como tal, es decir, no puede ser concebible que hoy día o en los próximos años tengamos una diferenciación entre desarrollo y desarrollo sostenible. El desarrollo tiene que ser sostenible y en esa medida los mercados financieros que van a permitir la financiación de ese desarrollo tienen que madurar. Son el mercado más dinámico, uno de los mercados más dinámicos, pero aún hay enormes costos de transacción. ¿Por qué no empezar a pensar, así como se hizo en la financiación del desarrollo en general? En unos esquemas, en una concepción del riesgo soberano, también tener una concepción del riesgo sostenible, del riesgo de sostenibilidad. Que haya países comprometidos con iniciativas ambientales fuertes y ambiciosas, tengan una calificación en estos nuevos mercados diferente a los países que tienen un grado de compromiso menor. Ese avance en el mercado financiero debe ser nuestro siguiente paso. Eso reduciría enormemente los costos de transacción y satisfacería la señal que claramente están mandando los mercados financieros en el sentido de que es inadmisible la financiación de actividades inconsistentes con el desarrollo sostenible. Yo cerraría ahí, Richard, y dejaría para mis colegas a quienes espero con mucho entusiasmo escuchar. Muchas gracias, Alberto. Ahora le damos la palabra al ministro Quijandría del Perú. Muchísimas gracias y gracias por la invitación para acompañarlos en este diálogo. A ver, creo que la situación en la cual estamos en este momento generada por la pandemia, que finalmente tiene un determinante ambiental detrás, ¿no? La pandemia de la COVID-19 se genera a partir de una degradación de ecosistemas que nos pone nuevamente en el centro de la discusión a los temas de la naturaleza. Creo que en ese espacio necesitamos construir un diálogo fuera de la caja o que busque ir fuera de la caja con los ministerios de economía, con los ministerios de finanzas, entendiendo la importancia que tiene la naturaleza, que tienen los servicios ecosistémicos en este momento como posibles motores de desarrollo para estas regiones amazónicas. Necesitamos empezar a pensar a partir de la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, del impulso del trabajo remoto, sobre nuevos modelos. O sea, seguimos necesitando estas grandes carreteras que han sido reivindicaciones históricas en algunos de nuestros casos, en nuestras zonas amazónicas aisladas, o es más crítica la banda ancha para poder facilitar negocios que lo que requieren es poder hacer transacciones a distancia. O sea, porque la gran carretera, como hemos visto en muchos casos, ha aparejado toda una serie de facilidades para las economías ilegales, destrucción del bosque. Entonces, creo que estamos en la posibilidad en este momento de impulsar nuevas alternativas, nuevas formas de hacer las cosas, infraestructura sostenible, infraestructura resiliente. Creo que necesitamos repensar la forma en que hemos entendido la agricultura en el ámbito amazónico, porque no es cierto que no hayamos invertido en la Amazonía. Hemos invertido, pero hemos invertido mal. Hemos invertido utilizando modelos que han funcionado en otros lados, pero cuando se llevan al ámbito amazónico no funcionan. Entonces, en este momento, como señalaba el ministro Carrasquilla, necesitamos poder responder también a las señales del mercado. El mercado está cada vez más consciente acerca de la huella ecológica de su consumo. Este Millennial que toma su café en Starbucks en Nueva York, está preocupado por cuántos árboles ha costado ese café que se está comando. Y eso tiene que ser reconocido como parte de las estrategias de desarrollo del país y tiene que ser reflejado en los instrumentos de gestión que se manejan desde los ministerios del ambiente, desde los ministerios de finanzas también. Creo que las iniciativas que está tomando el banco con el Fondo Multidonante y con las iniciativas, por ejemplo, que acá en Perú estamos armando un fondo bioeconomía que pasaría a través de COFIDE, nuestra Corporación Financiera de Desarrollo, van en esa línea. No como damos las señales de que a partir de ahora vamos a apoyar los emprendimientos que tienen un componente de sostenibilidad en el centro. Y para cerrar, creo que estamos en un momento en el cual estos verbos alternativos que hemos usado, los que venimos del ambientalismo y los que vienen, por ejemplo, de las finanzas, ahora pueden coincidir. Para los ambientalistas el verbo siempre ha sido ¿por qué tenemos que cambiar el modelo de Amazonía? Porque se debe. Y la pregunta de los que venían de finanzas siempre era ¿se puede? Y ahora yo creo que los verbos coinciden. Sí se puede. Porque además los estudios que han salido en cantidades industriales durante este parón que hemos tenido por la pandemia demuestran que la apuesta por la sostenibilidad rinde. Hay muchos estudios que muestran que estas apuestas por inversión sostenible generan retornos de 5 a 1 en algunos casos. Entonces, creo que estamos en el momento en el cual podemos hacer este quiebre respecto a este conflicto que señalaba el presidente Claver que ha existido en la mirada de la Amazonía y darnos cuenta que es un falso conflicto y que hay la posibilidad de crecer y mantener la Amazonía para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Quijandría. Tiene la palabra el ministro John Ahín de Surinam. Parece que tiene algún problema el ministro Surinam. Tal vez me gustaría regresar con una pregunta con el ministro Carrasquilla y el ministro Quijandría. Ya en la práctica, el ministro, y hablando de exministro de Hacienda a actual ministro de Hacienda, ¿qué tan difícil es converger este cambio de canal que tú mencionabas? De realmente en el marco de una emergencia, tratar de tener esa mirada de largo plazo y esa salida sobre la base de un desarrollo sostenible, que yo creo que es un desafío importante, pero creo que justamente ahí está el valor de estas conversaciones que nos ayudan a converger. Y el presidente Duque nos daba muchos ejemplos de cómo están trabajando en Colombia. En la práctica, en el día a día, el mensaje hacia los policy makers y hacia quienes están interesados en esta agenda, ¿cuál sería, desde la parte más vivencial, Alberto, esta experiencia para superar este desafío y aprovechar esta oportunidad que se nos ha abierto? Yo creo que la respuesta a esa pregunta tan difícil es, básicamente, salimos de la crisis del COVID con unas dificultades enormes en los temas fiscales, en los temas sociales, en los temas de salud pública mismo. Y eso es algo que tenemos que enfrentar, estamos enfrentando a todos los países de la región, todos los países del mundo, diría yo, como tal. Hacia adelante tenemos que resolver problemas financieros. Y hay dos caminos, resolver los problemas financieros como dificultades aisladas del largo plazo o como dificultades íntimamente relacionadas con el largo plazo. Hace unos años pensábamos en el crecimiento económico como el factor que vinculaba la inmediatez con el largo plazo. Y decíamos, basta con el crecimiento económico. Yo creo que la gran lección, lo que se hizo en la mañana de hoy, el cambio de canal, nos dice el crecimiento económico y su financiamiento tienen que ir de la mano con el concepto de sostenibilidad. El mensaje que yo me llevo de la mañana de hoy es que tenemos que dejar de hablar de crecimiento sostenible, porque el crecimiento tiene que ser sostenible y sobre el adjetivo. Yo creo que ese es el mensaje, ese es el mensaje que están lanzando los mercados financieros y lo que tenemos que hacer hacia adelante es cómo hacer que se hagan más ágiles, más adecuados a las realidades económicas tan difíciles que tenemos en el presente y por eso las ideas relacionadas con tratar de calificar los compromisos país por país sea tan importante hacia adelante como antiguamente lo era el solo hecho de los países que tenían capacidad de solvencia y que tenían unas determinadas calificaciones de riesgo puramente financiero. Excelente, muchas gracias Alberto. El ministro Quijandría, aprovechando también este corto espacio, desde la misma perspectiva, un poco más vivencial como ministro encargado de las tareas que le han asignado. ¿Cuáles son los desafíos en el día a día para poder en medio de esta pandemia traducir y sensibilizar a la ciudadanía y a nuestras poblaciones y a las autoridades y en general a la sociedad civil sobre los beneficios de embarcarnos en esta agenda? Creo que sería muy importante escuchar su comentario, ministro Quijandría. A ver, creo que sí, puede resultar atractivo para algunos sectores pensar que salir de la crisis actual de la recesión en que nos ha puesto la COVID-19 se podría hacer cargándole el costo al ambiente, cargándole el costo a una utilización más intensiva y con estándares ambientales más bajos en el aprovechamiento de los recursos naturales. El problema es que eso va a generar mayor vulnerabilidad. No olvidemos que tenemos problemas mucho más grandes esperándonos a la vuelta de la esquina como el cambio climático, respecto a los cuales la actual es una oportunidad para irnos entrenando, para ir generando las condiciones de neutralización de los riesgos que están asociados a estos potenciales problemas que podrían ocurrir a futuro, como el cambio climático. Entonces, creo que esta es una oportunidad para replantearse modelos de desarrollo y ciertas ideas preexistentes. Nosotros ayer hemos lanzado un estudio que hemos culminado aquí en Perú para la región de Loreto, que es nuestra región amazónica más grande, con apoyo del Growth Lab de Harvard, donde hemos demostrado que la discusión histórica sobre no tengo una carretera que conecte Iquitos, que es la ciudad capital, con Lima, y como no estoy produciendo suficiente petróleo, no tengo canon, y entonces por eso no he podido desarrollarme, no son las verdaderas razones por las cuales no se ha podido desarrollar esta región. Las razones van por otro lado y las sugerencias que vienen de este estudio muy exhaustivo, van por el lado de aprovechar el potencial para generación eléctrica solar, aprovechar todo el tema de la posibilidad de desarrollar negocios alrededor de productos de la diversidad biológica. Y nosotros esperamos que esto entre en la discusión electoral en la que estamos embarcados en este momento en el Perú, para poder empezar a generar estas discusiones más basadas en evidencia y no tanto en lo que siempre ha sido el feeling que se ha tenido en esta zona durante años. Creemos que por ahí está la discusión, o sea, poder tener esta vaca dura que demuestra por dónde están las rutas que realmente generan desarrollo y por dónde son aquellas que son callejones sin salida. Gracias. Tenemos al ministro John Ajín de Surinam. ¿Se me puede confirmar el equipo si está listo el ministro? Me parece que no fue posible lamentablemente empatarnos con el ministro. Yo quiero con estas intervenciones agradecer primero a quienes han intervenido el día de hoy. Nos quedamos con una riqueza de información para contemplar y continuar conversando en futuras ocasiones, pero sobre todo creo que el día de hoy se ha abierto una visión de oportunidad, de ver mucho más allá de la crisis que estamos enfrentando todos los países, lo han mencionado todos, porque no podemos perder la perspectiva del mediano de largo plazo. Y esa recuperación, sin duda, tiene que ser verde. Por el momento, y para encerrar este primer conversatorio, me gustaría retomar tres puntos. El primero, la colaboración pública-privada en pro del desarrollo sostenible de la Amazonía. Se han presentado casos concretos de instrumentos estructurados por el sector público con el fin de incentivar una mayor participación del sector privado. El Grupo VIR se enorgullece de ser socio en el desarrollo de varios de estos instrumentos. El ministro Guedes mencionó los modelos innovadores de colaboración pública-privada en concesiones forestales y áreas de conservación. Además, hemos acompañado un proyecto piloto de valoración de servicios ecosistémicos vinculado a la Reserva Natural Central de Surinam y estamos colaborando con el Gobierno de Perú para estructurar mecanismos para facilitar la inversión privada en la bioeconomía. A un nivel más macro, la iniciativa Amazonía y la colaboración público-privada enfocada en el desarrollo sostenible de la región abren la oportunidad para la emisión de bonos amazónicos, un instrumento interesante tanto para los países amazónicos como para los del Grupo BID. Segundo, la planificación territorial estratégica. Todos nuestros panelistas han señalado la importancia de la planificación a nivel territorial para promover el desarrollo en una región tan grande y tan heterogénea como es la Amazonía. Esta planificación seguía por una visión integrada a nivel nacional, como la presentó el Gobierno de Colombia, como parte de su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Esto se concretiza en planes de inversión y desde el Grupo BID en las estrategias de país que se acuerdan con cada uno de los estados. Se implementa a través de programas con enfoque territorial. El abordaje territorial y programático contribuye a conseguir eficiencia e impacto, permite generar sinergias entre las inversiones en diversos sectores y genera complementariedad en las inversiones del sector público, sector privado y otros socios en el desarrollo, como el Banco Mundial, la CAF, el KFW, la AFD y el YICA. Tercero, y para cerrar, el acceso a recursos para inversiones en la Amazonía. Entiendo de primera mano la importancia de la consolidación fiscal, las relaciones con la comunidad financiera internacional y la estructuración de iniciativas para catalizar inversiones. Como lo destacó el exsecretario Paulson, los estímulos fiscales y la atracción de capital internacional se torna todavía más necesario en el contexto macroeconómico de la pandemia. Una visión regional para el desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía ayudará no solamente en la recuperación social y económica de esta región icónica. También, como lo mencionaba Alberto, representa una gran oportunidad para canalizar el creciente interés de los mercados financieros en invertir en los países amazónicos, potencializando el desarrollo sostenible e inclusivo en toda nuestra región. Así que, antes de pasar al siguiente espacio, quisiera además agradecer a los panelistas por su participación y finalizar con una nota positiva y recalcando la afirmación del ministro Guedes. El futuro es verde. El futuro es verde. Muy buenas tardes desde Washington. Un saludo muy cordial para todos nuestros panelistas y para todas las personas que están asistiendo a la asamblea de nuestro querido banco. Como vimos en el panel anterior, va a ser fundamental la coordinación entre ministerios de Hacienda, Planificación, con los ministerios de Medio Ambiente, los diferentes sectores. Y yo quería mencionar algo muy importante y es el rol que han tenido las cancillerías, los ministerios de Relaciones. Quiero agradecerlos a todos, los ministerios, a las cancillerías, en especial a Brasil, a Itamaraty, por todo el trabajo que hicimos para iniciar el trabajo con el Fondo de Economía y al rol de la Cancillería colombiana con la segunda declaración de Leticia. Y hablando de la declaración de Leticia, tuvimos el mandato, como lo mencionó el presidente del BID, no sólo para desarrollar la iniciativa de desarrollo sostenible en sus cuatro pilares, sino también de coordinar con entidades de manera estratégica y tender puentes de integración y colaboración. Ese es el objetivo de este segundo panel. Por eso vamos a tener una conversación con los principales fondos globales ambientales, con el Banco de Desarrollo de Brasil, BNDES, el sector privado, la organización del Tratado Amazónico y vamos a tener una participación muy importante en nombre de las ONGs. Vamos a empezar con un video de Yannick Lenarek, el CEO del Green Climate Fund, quien no nos puede acompañar en directo por la diferencia de ahora en Corea. Bienvenido, Yannick. Su Excelencia, señor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Su Excelencia, señor Jair Bolsonaro, presidente de la República Federativa de Brasil. Su Excelencia, señor Mauricio Claver Caroni, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ministro de Finanzas, Economía, Planificación y Desarrollo de la Amazonía. Damas y caballeros, para mí es un privilegio pronunciar palabras de apertura en este evento tan importante de la promoción del desarrollo sostenible de la Amazonía. El Fondo Verde para el Clima es una organización socia en este proceso. Trabajamos con más de 200 entidades para cambiar el paradigma hacia un desarrollo resiliente y sostenible en los países de desarrollo. Muchos de los socios están aquí, incluido el BID, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El Fondo Verde para el Clima contribuye a una inversión de más de 700 millones de dólares al Caribe y Centroamérica. Una región clave en este proceso es la Amazonia. Como bosque tropical más grande del mundo, el bioma del Amazonas es fundamental para mantener el clima mundial y evitar el cambio climático. Sin embargo, el Amazonas está peligrosamente cerca de un punto de cambio irreversible hacia un ecosistema de sabana. Sin una intervención, su capacidad va a colapsar. Su papel ecológico e hidrológico se cambiará para siempre y habrá una pérdida de biodiversidad. para evitar este punto de cambio necesitamos evitar una mayor deforestación y seguir invirtiendo en sus ecosistemas. Con nuestros socios, el GCF ha aprobado una inversión de 3.500 millones de dólares en el ecosistema del bosque tropical en América Latina y el Caribe. Nuestro apoyo a los esfuerzos de conservación en el Amazonas es triple. primero, la protección de la cobertura de los bosques para mantener saludables los bosques. Segundo, la restauración para promover la resiliencia y tercero, la gestión sostenible de los paisajes para mejorar la productividad. Por ejemplo, el GCF está apoyando sistemas municipales de conservación en Perú y reduciendo la deforestación en Colombia por el Red Plus. invertimos también en las cadenas de subministro en Ecuador, aumentamos la resistencia de los humedales en Perú y facilitamos el financiamiento verde para las instituciones nacionales y las PYME en cooperación con el GCF. se despliegan esfuerzos para comunidades locales como una vanguardia. En nuestro fondo, la política de pueblos indígenas reconoce el papel lugar que desempeñan los pueblos originales para proteger nuestros patrimonios originales. con el apoyo del fondo Ecuador lanzó un programa de gobernanza de un sector territorial y Colombia organizó el primer foro nacional sobre cambio climático de grupos indígenas. Este fondo habrá de acelerar su apoyo a la región de la Amazonía. Nuestro inventario actual de programas y proyectos en la región nos da 728 millones de dólares en total. La nueva generación de proyectos del fondo del clima verde para la región y para facilitar esfuerzos coordinados para la conservación de la Amazonía a través de un enfoque programático. Estamos lidiando con muchos socios para tener un nuevo marco para aguas que habrá de agilizar la acción en pilares interdependientes interdependientes. En primer lugar, hablemos de inversión en resiliencia del clima. Segundo, transformación de mercado e incentivos así como esfuerzos de monitoreo y seguimiento del clima. Estos marcos incluyen la asociación con el BID en una iniciativa muy emocionante, un fondo nuevo de bioeconomía con un valor total de aproximadamente 775 millones. El fondo que habrá de desempeñar un papel importante para el Banco de Desarrollo habrá de liberar capital al reevaluar productos de bioeconomía y servicios en la cuenca del Amazonas y brindar soluciones financieras verdes. El fondo espera reforzar su asociación con el BID y seguir trabajando estrechamente con todos ustedes para proteger Amazonas y promover un desarrollo sostenible en la región. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Yannick y como escucharon todos estamos desarrollando un programa por 775 millones de dólares para la Amazonía que trabajaremos conjuntamente con nuestros socios estratégicos por eso quiero dar la palabra a Gustavo Montesano presidente del BNDC uno de los principales socios parceros del banco Gustavo gracias por estar con nosotros Me da gusto poder estar aquí y poder hablar sobre temas tan importantes como la Amazonía que se encuentra al centro de nuestra prioridad hoy en día comenzaré complementando las palabras del señor Yannick al decir que BANDIS está muy emocionado y es muy optimista en poder iniciar nuestra asociación con el Fondo Verde del Clima acabamos de firmar un acuerdo y estamos listos y dispuestos para dar inicio a nuestra iniciativa principal con más luz para la Amazonía una asociación entre el BNDES el Fondo para el Clima Verde y el Ministerio de Energía en Brasil para poder cambiar la generación de energía en la región y ya que estamos hablando de esta parte importante aquí estoy de acuerdo en que las palabras colaboración y coordinación son de importancia crítica son las palabras principales para el éxito de esta iniciativa entre mercados gobiernos ONGs comunidades locales debiésemos estar coordinando distintas capas y estratos de regulación flujos financieros supervisión por lo tanto es un enfoque de múltiples capas y multidimensional pero teniendo presente el conocimiento y la información que ha acumulado el banco durante decenios de trabajo en la región necesitamos concentrarnos en una dimensión y pensamos que la respuesta para esta cuestión de importancia mundial es el último trecho la última milla el enfoque principal entre bancos gobiernos ONGs y todos los que están dispuestos a apoyar a la región deben ser esa última milla la respuesta para este interrogante mundial se encuentra en una respuesta local cómo podemos desplegar el dinero cómo podemos apalancar el conocimiento local y repitiendo algunas de las palabras del ministro debiésemos adaptar lo que son las normas internacionales a las realidades locales y una vez más esa es una opinión construida dentro del banco después de décadas de operación el cuello de botella principal que debemos enfrentar y en el que debemos evolucionar es cómo desplegar eficientemente en esa última milla considerando la Amazonía y su realidad local debemos concentrarnos en destrabar y soltar descubrir promover lo que se llama aquí el espíritu animal sostenible debemos encontrar y promover a los empresarios en el bosque son aquellos que crearán la solución y ayudarán al mundo con su conocimiento local así como ese espíritu local que necesitamos para que la región dé ese giro en cuestiones ambientales y económicas siendo viable al mismo tiempo por eso agradecemos enormemente y felicitamos al BID por este evento felicitamos al BID por el fondo es una iniciativa extraordinaria y entre más capas tengamos como el BID participando en este apoyo para los empresarios locales para los empresarios del bosque podremos acercarnos más a la solución y otro enfoque que recomendaría yo aquí cuando hablamos de vehículos y cómo podemos apoyar al empresario local del bosque bien creemos que el camino la vía para poder lograr eso es un financiamiento híbrido combinado durante decenios hemos estado trabajando en distintas corrientes tenemos una corriente para el dinero de subsidio filantropía de gobiernos y en otro mundo tenemos el dinero por utilidad y no se acercan mucho los dos creemos que al tener vehículos únicos donde podamos colaborar y coordinar con ese dinero de subsidio de contribución con el distribución o contribución es la única manera en poder reducir los costos de transacción desarrollar el conocimiento local y reducir los costos de capital para aquellos espíritus que sí tenemos en la región es por ello que el BNDES habrá de celebrar a todos acoger a todos los que quieran participar en esta cooperación mundial centrándonos siempre en ese último kilómetro esa última milla en ese empresario local del bosque las palabras clave colaboración coordinación conocimiento de esa última milla como hacerlo desde Sao Paulo Londres o Nueva York es una realidad completamente diferente financiamiento híbrido combinado que es crítico para reducir los costos de transacción para esos empresarios esas son las palabras principales que quisiera compartir con ustedes de nuevo felicitaciones al BID por la iniciativa creemos que es un placer poder trabajar juntos con ustedes en esta corriente tan importante no solo para Sudamérica sino para todo el mundo muchas gracias muchas gracias Gustavo y ahora vamos a pasar de la Banca Nacional de Desarrollo al sector privado para mí es un placer darle la palabra a Sergio Real y Sergio quiero felicitarte no solo por el rol del Banco Santander sino de la Banca Privada de Brasil de Itaú de Brandesco así que es un gusto tenerte con nosotros bueno gracias de verdad quisiera empezar agradeciendo al presidente del BID el señor Mauricio Claver Carone así como las autoridades que se encuentran presentes con nosotros el día de hoy no sé si podamos mostrar algunas de las diapositivas solo tengo tres o cuatro diapositivas no los voy a molestar con muchos la siguiente bien en primer lugar quisiera felicitar al BID por haber tomado la Amazonía como una iniciativa de importancia crítica que va más allá y que tiene un componente de negocios muy importante aquí tenemos cómo seguir las palabras que nos ha dirigido Montesano el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico Social de Brasil no es una iniciativa de un sector de un país o una combinación es un verdadero esfuerzo por parte de varios sectores y empresas que tendrán que marcar una diferencia y aquí el sistema bancario en Brasil y estoy hablando en nombre de los tres bancos privados esencialmente hemos presentado diez objetivos claros que queremos el primero es toda la cadena de abastecimiento es comprensible que Brasil puede seguir produciendo alimentos sin necesariamente tener que lidiar con la deforestación también es correcto desde el punto de vista fáctico decir que los agricultores brasileños en su gran mayoría lo hacen en forma sostenible la cadena de abastecimiento del ganado vacuno principalmente por la demanda que crecerá cada vez más de diferentes lugares del mundo evidentemente impone cierta presión en el ecosistema y aquí Brasil cuenta con el beneficio de tener desde las grandes cinco compañías de carne de res en el mundo tres están en Brasil y el hecho es que estas tres compañías tienen que empezar a ver la trazabilidad no como un rasgo característico de su propio modelo de negocios sino algo en lo que tienen que trabajar juntos para asegurar que Brasil con el tiempo y esto con el tiempo es a más corto plazo mejor que a largo podremos entonces rastrear completamente de la finca a la mesa la naturaleza y el origen del ganado en sí el ganado vacuno la tecnología puede ayudar y de hecho ya existen muchos otros países Uruguay es un ejemplo es un país mucho más pequeño lo entiendo pero eso no debe ser utilizado como una disculpa para que nosotros colectivamente no marquemos un esfuerzo concertado conjuntamente y el segundo argumento que quiero señalar tiene que ver con las culturas locales parte del desafío de la Amazonía es que la mayor parte de las conversaciones aún las bien consideradas y de hecho por ello los felicito por el fondo es que el desafío en sí no es amalgamar dinero sino cómo logramos que ese dinero sea utilizado para llegar a los individuos que de hecho pueden marcar una diferencia en forma cotidiana nosotros los bancos privados en Brasil hemos hecho muy poco de hecho muy poco y aquí tienen ustedes culturas muy importantes que por cualquiera que sea la razón no hemos prestado atención porque en medio de todo este tejido económico no es material para los negocios de los bancos en general y la cultura a la que me refiero estoy hablando de nueces que tiene un enorme potencial de crecimiento para el mundo y menciono cacao por ejemplo donde la Amazonía en especial Pará ha desempeñado un peso muy importante en cuanto a cacao pero también estoy hablando de azaí que ya ha conquistado el mercado de Estados Unidos donde Brasil no solamente se ha convertido en un suministro principal del fruto sino que ha podido traer parte del proceso del valor agregado a su propia región así es que esencialmente lo que hacemos es que exportamos los frutos y nosotros los bancos el sector privado hemos fracasado enormemente así es que habremos de llegar con programas específicos para las culturas locales para cultivos para productores con metas para que podamos ver que el dinero llegue a manos de la gente que marca una diferencia en ese tejido social pero también en preservar los bosques y en la próxima lámina rápidamente es un intento para poder mostrarles que Brasil no tiene la necesidad de desforestar y creo que Brasil tiene la necesidad de seguir mejorando su productividad por hectárea en una variedad de granos estamos experimentando ahora con un auge de productos básicos de nuevo gracias a Dios así es que el mundo ha mostrado que hay escasez de soya de leche de maíz y en cierta medida también proteína animal eso en sí son buenas nuevas pero también es un desafío porque necesitamos asegurar que ya dejemos ese ciclo del auge de productos básicos o de materia prima y que no nos lleve a una deforestación innecesaria que pueda darse la correlación entre los precios de la materia prima los precios de la tierra y la deforestación es absolutamente presente así es que no solamente los tres bancos privados junto con el BANDES y el gobierno de Brasil tenemos que cerciorarnos que sigamos pidiendo principalmente al sector privado y las compañías en ese sector a que se centren en la productividad la próxima lámina y dejaré solo un mensaje que tiene que ver con lo que es la aplicabilidad no nos faltan leyes en la mayoría de los países lo que nos falta es poder aplicar llevar a la práctica lo que ya existe con las leyes la aplicabilidad hay ejemplos que muestran que la gente comete deletos en la deforestación y eso puede ir desde extracción minera a maderas a transporte es absolutamente crítico y otra parte de esta lámina que creo es importante es cómo vamos a incorporar y no tenemos la respuesta porque distamos mucho de ser expertos y es que tenemos una variedad muy importante de poblaciones indígenas en la Amazonía y tenemos que incorporarlas como parte de la solución y creo que con el COVID que evidentemente ha tenido un impacto en todos nosotros pero por supuesto está teniendo un gran impacto en nuestras poblaciones indígenas queremos censurarnos que con la base de científicos de gente que realmente tiene un profundo conocimiento de las distintas tribus idiomas y sus hábitos cómo podemos atraerlos para que formen parte de la ecuación de manera más amplia de lo que han sido mi última diapositiva y el último comentario tiene que ver con bioeconomía todos hablamos mucho de bioeconomía y creo que es absolutamente importante y es que antes y no creo que tenga que ser en paralelo volvamos a las culturas locales y ha hablado de algo que es muy importante que es la pesca pesquería podríamos tomar todo el potencial de pesquería del Amazonas para que sea una fuente de riqueza para la gente a nivel local pero también para las ciudades urbanas en los países de la Amazonía evidentemente Perú tiene el gran privilegio de ser naturalmente bendecido con talento con su océano siendo el primero en el mundo pero viendo los ríos de la Amazonía y la cuenca de la Amazonía puede ser una fuente importante y en bioeconomía tenemos además de invertir mucho esfuerzo y lo vamos a hacer en cuanto a capacitación y promover con el gobierno brasileño para que tengamos centros silo sobresalientes especialmente en biodiversidad que puedan ser una buena fuente de conocimiento y de insumos para la industria de la salud y la industria sanitaria que tiene un papel esencial que desempeñar aquí la industria de construcción la industria de BLT y la industria de los alimentos en general estos son mis comentarios breves y los esfuerzos de los tres bancos privados es una semilla muy pequeña pero tenemos un papel que desempeñar y no habremos de alejarnos de ese papel gracias muchas gracias Sergio antes de darle la palabra a Alexandra quería mencionar la importancia de la que ustedes escucharon tanto del presidente Bolsonaro como del presidente Duque la importancia de coordinación con la organización del tratado amazónico Alexandra muchas gracias a ti por todo tu equipo no solo por lo que hemos hecho en los últimos meses sino por todo lo que vamos a hacer juntos hacia el futuro bienvenida muchísimas gracias Juan Pablo y saludar a los colegas de este panel también nosotros coincidimos con la idea de que la región amazónica es un elemento catalizador positivo para una recuperación estratégica y económica en un escenario post COVID-19 por sus diferentes características es definitivamente que la Amazonía nos obliga a pensar en un modelo de desarrollo diferente que pasa por una visión holística e integral de estrecha convergencia entre los diferentes enfoques multisectoriales a partir de nexos que generen mayores oportunidades tanto para el desarrollo como también para la generación de mayor igualdad en esta región es necesario implementar novedosas ingeniosas herramientas de gestión para sacar de la marginalidad a la Amazonía y esto pasa por dejar de alimentar economías de periferia y promover que esta región se inserte a las economías nacionales de cada uno de los países que trabaja alrededor de este ecosistema y a su vez en el mundo en este contexto operamos como organización del tratado de cooperación amazónica que trabaja a nivel de los ocho países que comparten este ecosistema nos constituimos como la única organización intergubernamental con una institucionalidad comprobada y oficial de amplio conocimiento por su experiencia trabajo cooperación de más de 20 años y gozamos a su vez de la confianza de nuestros países miembros porque hemos logrado implementar proyectos de carácter regional que no es sencillo y con una visión estratégica e inclusiva razón por la cual nuestra institucionalidad está siendo fortalecida ya a través del Banco Interamericano de Desarrollo con la implementación de importantes proyectos sobre todo en el sector de recursos hídricos y cooperación transfronteriza en agua saneamiento y residuos sólidos y agradecemos por esto por esta confianza y entendemos que esta cooperación se está ampliando con la generación de este importantísimo fondo que se está lanzando hoy y que vamos a tener la oportunidad como organización oficial de participar en él de una manera estratégica y operativa con mayores recursos para ampliar también estas nuestras acciones los años de experiencia que tenemos como organización colocamos por supuesto a disposición del banco para la construcción y la gobernanza que se pueda operar para lograr este enfoque multisectorial regional acorde a la realidad y complejidad y retos de la economía impulsando recursos públicos privados que puedan ser facilitados y de inversión inmediata tres aspectos nosotros creemos también que la formulación de políticas e inversiones que abordan la gestión de recursos naturales no debería continuar siendo sectorial toda vez que las políticas aisladas que no responden a las complejas interrelaciones que naturalmente se dan por sectores producen pues ineficiencias e incrementan tensiones y conflictos y van en sentido contrario al desarrollo sostenible por esto promover un enfoque integral en el cual exista un sector conductor por ejemplo el recurso agua recurso hídrico que tiene nexos con energía con alimentación y ahora con salud como hemos visto por la pandemia es la fórmula de abogar por una planificación y gestión integrada que permita promover políticas más eficientes eficaces coherentes relevantes encontrando mecanismos que fomenten cooperación coordinación intersectorial interinstitucional además por supuesto de la participación de todos los actores relevantes externos más aún cuando estamos hablando de la cuenca más importante del mundo otro de los grandes dinamizadores de la amazonía por supuesto es el uso sostenible de la biodiversidad y uno de los caminos podrá ser la bioeconomía pero este modelo no puede tener una visión reduccionista solo de generación de rentabilidad financiera necesitamos una bioeconomía de generación de valor social cultural tecnológico de innovación y productividad que lleve procesos complejos tecnologías modernas acceso a mercados cadenas de valor de alto valor industrial en sectores por ejemplo en la alimentación farmacéutica recursos genéticos entre otros así como equipamiento infraestructura resiliente y verde en la amazonía y a la amazonía con el desarrollo de capacidades in situ acelerando el conocimiento técnico científico para la instalación de estos negocios sustentables que se requieren reviniendo a los científicos por ejemplo de la región y superando el hecho de ser solo proveedores de materias primas finalmente indicar también la urgencia de poder abordar el tema de la desigualdad en la región amazónica desde su perspectiva de ineficiencia para el desarrollo la desigualdad genera incentivos contrarios a la innovación y a la inversión la desigualdad no es solo un resultado sino también una determinante clave del funcionamiento de la economía porque conlleva grandes costos de eficiencia las políticas a favor de la igualdad no solo producen efectos positivos en términos de bienestar social sino que también contribuyen a generar sistemas económicos más favorables para la innovación para el aumento de productividad y para el aprendizaje y sobre todo evita también la concentración del poder económico muchísimas gracias Juan Pablo por esta invitación y por el tiempo que se me ha dado muchas gracias Alexandra por traer toda la dimensión social los temas de salud de capital humano que hacen parte del tercer pilar de la iniciativa vamos a dar la palabra ahora a Carlos Manuel Rodríguez el CEO del GEF del Fondo Mundial Ambiental el cual ha sido un actor muy importante en la Amazonía y sobre todo yo quería preguntarle a Carlos Manuel qué viene en el futuro del GEF y cómo ve que podemos cooperar y trabajar conjuntamente hacia adelante bienvenido Carlos Manuel muchísimas gracias Juan Pablo y un gusto compartir este panel con estos expertos y bueno todos han reconocido hoy la importancia fundamental que juega el papel del Amazonas en el tema de la regulación climática así como el desarrollo social y al ser un gran banco de diversidad genética y biodiversidad y la razón de ello es que el Fondo Mundial para el Medio Ambiente el GEF en sus siglas en inglés ha desarrollado este muy exitoso programa que se llama Programas de Paisaje Sostenible del Amazonas como un esfuerzo regional para proteger esta biodiversidad de importancia mundial pero y muy importante como lo decía Alexandra implementar políticas para fomentar un uso sostenible de la tierra y la restauración de las áreas degradadas como la conservación de los bosques primarios para el GEF esto ha sido la primera vez en que países interesados y las agencias implementadoras y asociadas al GEF se han unido para diseñar un enfoque integral y coordinado para el manejo sostenible de una porción significativa de este ecosistema tan importante y tan relevante a nivel mundial al día de hoy hemos Juan Pablo invertido alrededor de 200 millones de dólares de fondos del GEF con un financiamiento de alrededor de mil millones de dólares y aun cuando estos mil doscientos millones de dólares en este programa pueda sonar una gran cantidad de recursos ya Gustavo nos lo dijo que esto no es suficiente para hacer el cambio sistemático que queremos tanto Gustavo como Sergio dijeron cosas que son tremendamente importantes uno Gustavo dijo que podemos duplicar el tamaño del GEF podemos triplicar la inversión que el GEF hace que no va a ser suficiente y ahí es en donde tenemos que movilizar el capital financiero y fuentes innovadoras para poder generar un cambio sustantivo y el Blender Finance definitivamente nos puede dar una oportunidad en el contexto del reto de escala y Sergio también dice algo que es tremendamente fundamental la Amazonia se deforesta no porque no queremos los bosques o porque tenemos una política en contra de los bosques sino que no tiene ningún sentido económico en el contexto de la visión de desarrollo de los países mantener esos bosques y esos bosques no nos generan prosperidad al habitante del bosque desarrollo al Estado y los objetivos de desarrollo económico y social de la nación entonces tenemos que entender cuáles son esas fallas del mercado y no creo yo que eso no vaya a cambiar hasta que entendamos la necesidad de hacer una transición de este sistema económico neoclásico que solo aspira al crecimiento ilimitado sin el reconocimiento de los límites planetarios y nos movamos a un sistema circular donde podamos internalizar las externalidades negativas de ese sistema productivo a nivel de la empresa y a nivel de las cuentas nacionales cómo poder reflejar las externalidades positivas si a los dueños de los bosques del Amazonas se les reconociera por los servicios ecosistémicos carbono agua y biodiversidad eso sería mucho más rentable que tener una ganadería poco rentable y este de alto impacto ambiental por lo tanto el GER se concentra en cuatro áreas importantes consolidar áreas silvestres protegidas la gestión integral del paisaje políticas de apoyo a paisajes productivos y áreas productivas y la coordinación regional y el desarrollo de las capacidades de los diferentes países por lo tanto en respuesta a estas oportunidades regionales y una mayor conciencia de la importancia de este bioma para los países amazónicos el GER sigue trabajando ahora en su etapa del refinanciamiento para poder no solamente levantar más recursos sino ser muchísimo más estratégico en todas esas necesidades que tienen los países y aquí un elemento clave es la coordinación regional que fomenta la capacidad colectiva en la misma región fomenta los intercambios técnicos entre los países con una visión sur-sur y mejora las políticas públicas porque al final de cuentas como lo decía Sergio y Gustavo no es simplemente aportar más recursos financieros sino que también y muy importante generar una mayor coherencia política entre la visión del sector de energía minero agrícola con el sector de conservación donde tenemos todavía una gran cantidad de grandes vacíos y en ese sentido el GER mira su inversión futura a poder generar muchísimo mayor coherencia institucional quisiera finalizar Juan Pablo diciendo dos cosas que son importantes los países amazónicos han demostrado que es posible reducir la deforestación sin sacrificar los objetivos de desarrollo en el 2004 se desarrolló el plan de acción para la prevención y control de la deforestación para reducir las tasas de deforestación y establecer las condiciones regionales para una transición hacia un modelo más sostenible que generó una baja sustantiva y significativa de alrededor de un 70% de la deforestación en el mismo periodo que el PIB de esos estados amazónicos aumentó más que en un 140% ya tenemos experiencias muy positivas de cosas que hemos hecho en el pasado que podemos desarrollar y Sergio también tiene toda la razón en donde él nos dice que debe ser una mezcla el abordaje político tiene que ser una mezcla de resolver las fallas del mercado pero implementar la legislación actual no necesitamos más legislación ya la tenemos necesitamos fortalecer los cuerpos de control y protección y necesitamos muy importante aquí en serio es cerrar la brecha entre los datos y la tecnología ningún país va a poder avanzar en el control de las acciones ilegales si no usa la tecnología de punta particularmente de uso de suelo y cambio de uso de suelo como un medio para combatir esas economías ilegales que el ministro del Perú nos comentaba finalmente Juan Pablo decir pues agradezco muchísimo la invitación con gratulo al banco y a los países por esta iniciativa pero va a ser una solicitud así como nos enfocamos con una visión de largo plazo y con un sentido de urgencia hacia la cuenca del Amazonas no perdamos la perspectiva que tenemos un pequeño Amazonas en otras regiones de América Latina y me refiero a los bosques de Mesoamérica esos bosques que se encuentran del Chocó de Colombia en el Pacífico colombiano hasta el sur mexicano con los bosques húmedos de Chiapas los bosques los bosques secos de Yucatán ahí tenemos un área tremendamente importante en términos de diversidad hoy los ciudadanos de los bosques mesoamericanos son más pobres que hace 10 y 15 años y son más vulnerables a la violencia a la degradación de suelos y a la amenaza del cambio climático así que pues yo también hago un llamado como centroamericano como centroamericanista que soy de que también pongamos los ojos a esta otra área tremendamente importante que tal vez no tiene la escala del bioma amazónico pero tiene una importancia estratégica desde el punto de vista de resiliencia de estas naciones y el desarrollo humano de los países mesoamericanos muchas gracias Juan Pablo buenas tardes muchas gracias Carlos Manuel y creo que como banco para nosotros más allá de aprender entre los países amazónicos y los territorios amazónicos como banco de desarrollo poder también empezar a tener otras iniciativas como la que mencioné este va a ser fundamental así que muchas gracias a ver si a todo el mundo ha hablado de la importancia de coordinar no solo entre los ministerios la parte subnacional el sector privado sino también con las ONGs así que bienvenida a este evento gracias Juan Pablo por esta invitación es un placer estar aquí para compartir las prioridades de nuestro trabajo en la Amazonía y para sugerir algunas áreas de coordinación futura la fundación MURE estableció la iniciativa andino-amazónica en el año 2003 en estos 18 años hemos invertido alrededor de 520 millones de dólares para asegurar la conservación de la biodiversidad y las funciones climáticas de la Amazonía gracias al trabajo de nuestros socios de la sociedad civil de las ONGs en la Amazonía y los gobiernos de países amazónicos hemos logrado la creación manejo efectivo y consolidación de aproximadamente 150 millones de hectáreas de áreas protegidas y territorios indígenas o casi 25% de toda la Amazonía sabemos que tenemos que mantener por lo menos un 75% del bosque amazónico para evitar el punto de quiebre o el tipping point como dijo el señor Glemarek del fondo verde y este punto de quiebre causaría el tipping point causaría una sabanización masiva acompañada de la pérdida de biodiversidad y de las funciones ecosistémicas que permiten tener los recursos vitales que las poblaciones locales necesitan en realidad un desastre en la Amazonía afectaría a todo el mundo la estrategia de enfatizar las áreas protegidas es importante pero no es suficiente por ello hace 5 años empezamos a trabajar más explícitamente en abordar las causas de la deforestación y el cambio del hábitat el enfoque en el desarrollo de la infraestructura en la Amazonía nos ha llevado a trabajar más de cerca con instituciones y agencias que comparten con nosotros el objetivo de fomentar una infraestructura sostenible donde se incorporen los costos ambientales y sociales además de los económicos para recomendar mejores prácticas o evitar la construcción de carreteras o represas mal ubicadas que solo darían un beneficio económico en el corto plazo es en el contexto del desarrollo de nuestra estrategia de infraestructura que hemos encontrado puntos de convergencia con el BID como en la cofinanciación de mapa inversiones en el Perú y mapa regalías en Colombia quisiera sugerir tres áreas prioritarias de coordinación la primera tiene que ver con el conocimiento tenemos que coordinar mejor en la producción intercambio y difusión de la evidencia científica y el análisis de conocimientos y prácticas que afectan el desarrollo de la infraestructura por ejemplo se hizo un estudio de impacto ambiental para el proyecto de una hidrovía en los ríos Marañón y Ucayali en el Perú este fue rechazado por ser deficiente tenemos que coordinar para seguir apoyando la investigación necesaria que nos ayude a entender por un lado los posibles impactos ecológicos en el río y por otro las verdaderas necesidades sociales y económicas de la región lo que pasa en la parte alta de los ríos amazónicos en los países andinos tiene un impacto profundo en el Brasil también nos habló Sergio Real de Santander sobre la importancia de la pesca de los recursos hídricos tenemos que ver a la Amazonía como un solo sistema a ser manejado y no solamente en pedazos de ella cada vez queda más claro entonces que la hidrovía no debe proceder por sus altos costos ambientales la segunda prioridad de coordinación es aportar a los esfuerzos de descentralización en la Amazonía la mayor parte de la población amazónica es urbana hay que apoyar una mejor gobernanza en las ciudades pequeñas medianas y grandes no pueden haber ciudades sostenibles donde la infraestructura no responda a las necesidades de los pobladores amazónicos y donde no exista la seguridad ciudadana la tercera área de prioridad de coordinación es el apoyo a las políticas y la planificación de infraestructura nacional y regional enfatizando la transparencia en la información y en las condiciones de los proyectos identificando además las áreas de responsabilidad y rendición de cuentas por los agentes involucrados en las políticas nacionales y en la planificación el respeto a los acuerdos internacionales como el de la biodiversidad el de París y el convenio 169 de la OIT deben ser fundamentales para los planes de infraestructura en la Amazonía finalmente quisiera terminar con una reflexión la verdad es que nos queda muy poco tiempo para cambiar el rumbo en la Amazonía los próximos cinco años son cruciales la reactivación económica después de la pausa que provocó la pandemia es una oportunidad para unir esfuerzos entre el sector financiero el sector público el sector privado y la sociedad civil organizada este nuevo fondo del BID y la colaboración con el fondo verde y los demás fondos es absolutamente importante como respuesta a esta coyuntura así les pido a todos que no desperdiciemos esta coyuntura juntos podremos llegar más rápido a un futuro sostenible en la Amazonía muchas gracias muchas gracias Abecita creo que me ahorraste mucho tiempo en las conclusiones del panel pero quería mencionar algo que va a ser fundamental las áreas protegidas aquí la cooperación con grandes ONGs como TNC CI WWF el trabajo con ONGs y entidades locales quiero destacar el trabajo que hace FAS la Fundación de Amazonía Sostenible que ya lanzó su hub inclusive de bioeconomía va a ser clave todos han mencionado el rol de la ciencia y una buena noticia que quiero darles es que Tom Lovejoy ha aceptado ser nuestro asesor para liderar todo el pilar de conocimiento de esta iniciativa y queremos con Tom a quien le agradezco en público hacer una red de centros de investigación amazónica para los próximos 5 años otra entidad que me parece muy importante mencionar que nos acompaña sé que están conectados es el Foro Económico Mundial el WEF con los diferentes programas que ellos tienen vinculados no solo con la Amazonía sino también con biodiversidades de esta manera quiero dar las gracias a todos creo que la principal conclusión es cooperación coordinación trabajo conjunto a nivel nacional subnacional sector privado sociedad civil y sobre todo mucha coordinación con los fondos globales y el sector financiero hacia futuro muchas gracias a todos por acompañarnos que nos acompañen que nos acompañen